Y volvemos a las notas que hemos preparado para el día de hoy. Estuvimos el fin de semana en el Hotel Posada Los Álamos, compartiendo un interesante taller que tiene como objetivo la manipulación de alimentos y la cocina para celíacos. La gente de la Asociación de Celíacos de Santa Cruz vino al Calafate y aquí en el Hotel Posada Los Álamos organizaron este taller sobre manipulación de alimentos y cocina para celíacos. Estamos con Mecha, que es la presidenta de la asociación. Mecha, bienvenida a Calafate. Y bueno, contanos un poquito cómo organizaron todo esto, que es tan importante y que está bueno contarle a la gente. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias igual a toda la gente de Calafate por habernos recibido. Nosotros venimos haciendo estos talleres de capacitación desde hace ya un par de años a la fecha. Ayer viernes estuvimos en el primer taller, también así como decís, de cocina y de manipulación de alimentos, pero realizado en Río Gallegos. Y hoy, bueno, trajimos toda la movida acá a Calafate porque al igual que Río Gallegos es una zona que hay bastantes personas con esta problemática. Y otra cuestión más particular acá de Calafate, que al ser una zona altamente turística, muchos turistas de estos pueden padecer esta patología. Y bueno, que tengan la opción en algún restaurante, en los hoteles, de tener un menú apto para cíliacos, como recién estábamos diciendo arriba en la charla. Tampoco exigir que sea un menú seis estrellas, pero lo más simple, que sea una porción de pan, un alimento, un pedazo de pollo, una pasta, algo, pero que sea apto y correcto para la persona que sea cíliaca. No me viste cantar, y el verano trajo luces sobre el mar. Está el mito por ahí de que el celíaco no puede comer todas las cosas ricas, pero se pueden elaborar en realidad. Sí, por supuesto. O sea, no puede comer cosas ricas con gluten, pero puede comer cosas ricas sin gluten. Y la idea es, bueno, justamente esta tarea que a mí me toca es enseñar y llevar recetas fáciles, saludables, para todos, porque en realidad vos ponés una torta, ponés una pizza, no hace falta que digas, mirá, ah, mirá, esto es para celíacos. Lo puede comer todo el mundo, porque realmente es rico. Después, bueno, me gustaría que también prueben ustedes un poco para que den la opinión. Así que, bueno, no, es una comida libre de gluten, pero por eso no pierdes sabor, ni textura, ni nada. O sea, realmente es la idea, ¿no? Que sea para todos. Cecilia, muchos años trabajando en esto, y bueno, hoy contando tu experiencia a 3.000 kilómetros de la provincia de Entre Ríos, bueno, que es tu lugar, contanos un poquito tu experiencia también de cómo es estar permanentemente comprometida con este trabajo. Bueno, básicamente tiene un gran compromiso de amor. Uno se dedica a esto porque tiene algún integrante, en este caso mi hijo, tiene 12 años, llevó esa misma cantidad de tiempo vinculada con la celiaquía. Así que, trabajando por una mejor calidad de vida, porque las personas celíacas no sientan ningún tipo de discriminación, trabajando la accesibilidad y para ello, sabiendo que teníamos que dar un aporte, no solo en materia social, como lo hacemos con la gente que está atravesada por la condición celíaca, sino también avanzar un poquito más, y en este caso, básico para este taller, fue de manipulación de alimentos sin gluten, poder aportar una herramienta que tenga que ver con el conocimiento, saber que de esto necesitan conocer, no es imposible de llevar adelante, pero tiene su grado de conocimiento y de compromiso para poder elaborar un producto que llegue con la confiabilidad que se necesita al consumidor. Y bueno, todas estas cosas, poder volcarlas y comprometernos con la industria alimenticia, con los que manipulan alimentos como son los restaurantes, con los nutricionistas, con todas las personas, con los medios de comunicación que tienen una tarea fundamental a la hora de acompañar en este proceso de conocimiento. Por suerte, en la enfermedad celíaca, hay cada día más desarrollo, tanto científico como de la industria de alimentos, que ha ido desarrollando un poquito más texturas mejores, que ha ido permitiendo que llegue a una población mayor, y bueno, esto tiene que estar presente como responsabilidad social empresaria, tanto en materia turística, como en materia de compromiso de los estados provinciales o municipales, bueno, provocando un poco todo esto, y haciendo que el celíaco viva una vida como la de cualquier otro, siendo feliz y pleno, como es nuestro designio de vida en la tierra, así que, bueno, trabajando por eso. Desde la asociación, lo que más estamos trabajando, lo que más está luchando, es la integración de la persona celíaca, que no se siente aislado, que no se siente discriminado, cuando él vaya a solicitar un plan, o como vos decís, un pedazo de pan, y que no tengan lo que sea lo más mínimo, para poderlo ofertar a él. Entonces, por eso se trajo estas dos personas, una para dar toda la parte teórica, y la otra persona, que es Andrea Pini, toda la práctica para enseñar a cocinar, aquel que no sepa, porque recién se entera que es celíaco, o para aquella persona, como yo te digo, que tiene un negocio, un restaurante, aprende y sepa y pueda ofertar algo, no decimos desde la asociación que sea 100 platos, pero aunque sea tener dos o tres opciones, para que esa persona no se sienta aislada, no se sienta mal, principalmente se siente mal la persona, como estaba hablando recién del taller, no es linda y contubiandita a todos lados, yo soy celíaca y me pasa, y no es agradable ir a todos lados contubianda, porque no sabés si vas a tener, o por ahí no sabés si realmente ese alimento fue tratado como corresponde, y que a mí a posteriori, después de consumirlo, no me descomponga, o me acarrea algún problema a mí y a mi cuerpo. Esto no da para más, esto no da para más.